Tras 12 días de haber ingresado oficialmente a la casa de los famosos Colombia, se han logrado identificar algunos roces entre los participantes de la producción del canal RCN y la app de Viz, los cuales han generado discusiones entre las estrellas del programa. En medio de una conversación en el tin infierno, Karen Sevillano dio a conocer una curiosa situación que vivió con la mujer que afirma tener contacto con los seres de otro planeta, pues afirma que mientras estaba realizando el maquillaje del día, la mujer empezó a pronunciar algunas palabras de su lengua alienígena como lo hace de manera constante. Ella se estaba haciendo un delineado en el ojo y paró y dijo, las conexiones galácticas están aquí, y yo por el espejo me quedé mirándola, a mí ya me da hasta miedo también, mencionó entre risas la creadora de contenido. Esto no fue del agrado de otros participantes de la casa de los famosos Colombia, dentro de los que se encuentra Julián Trujillo, reconocido actor de enfermeras, quien decidió entrar al confeccionario del reality para dar su opinión al respecto. No me gusta la manera en la que se burla de mafe, dijo seriamente el hombre. Luego de enterarse de la situación ocurrida con Karen Sevillano, y tras varios desplantes que ha tenido por parte del tin infierno, mafe Walker rompió el silencio y frente a las cámaras de la producción decidió referirse al tema. Esa soy yo, soy auténtica, es mi esencia, sí soy yo por naturaleza, pero aclaro y pongo límites al respecto. Yo sí entiendo, estoy en la dinámica, estoy en unos juegos, pero mis límites hasta acá, mencionó un mafe Walker con bastante enojo.